Angélica Angélica Cuando tenor Me vuelve A la memoria A un bar Válida luna En la noche de abril Y aquel pueblito de Córdoba A un bar Válida luna En la noche de abril Y aquel pueblito de Córdoba Si un año Fue tu cariño Paloma Mi pobre alma Temblando Mi corazón En su garra sangloró Y no le tuviste lástima Temblando Mi corazón En su garra sangloró Y no le tuviste lástima No olvidaré Cuando en tu Córdoba Te vi Y tus clavel Bajo los árboles Robé Mis brazos Fueron unidos Tu velo La luz De la luna Entre los álamos Mis brazos Fueron unidos Tu velo La luz De la luna Entre los álamos La luz Amor Como la tímida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas, no es blanca, como la tímida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas, no olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé, mis brazos, con tu nido, tu velo, la luna, de la luna entre los álamos, mis brazos, con tu nido, tu velo, la luna, de la luna entre los álamos, tu velo, la luna, de la luna entre los álamos, de la luna entre los álamos.